Un protocolo que responde al cumplimiento del compromiso adquirido entre el presidente y la ministra en la reunión que mantuvimos en el mes de febrero y que abre las puertas a la participación activa en primera línea del municipalismo español en lo que es la configuración de los planes nacionales de partículas, son los primeros que vamos a realizar, dióxido de nitrógeno, el NO2, que son los dos elementos más contaminantes del aire en el ámbito urbano y en tercer lugar abordaremos el plan nacional del ozono que afecta a las zonas rurales. Luego continuaremos desarrollando todos y cada uno de los planes nacionales de aquellas sustancias que inciden directamente en la calidad del aire, pero comenzamos el trabajo ya para antes del verano tener concluidos los planes nacionales de partículas y el de dióxido de nitrógeno. Son los primeros que nos hemos marcado como objetivo fundamental y a ellos vamos a dedicar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo común y conjunto con los municipios, con la Federación Española de Municipios y Provincias. Hemos visto lo que es la estrategia de transporte sostenible. Hacia 2050 hay retos y desafíos que nos hemos planteado en la propia estrategia de Unión Europea 2020 en términos de sostenibilidad y ahí vamos a estar también trabajando de manera transversal porque en esa estrategia de transporte que ha lanzado la Unión Europea hacia el 2050 hay objetivos donde el Gobierno en su conjunto nos vamos a implicar y donde vamos a coordinar nuestras actuaciones varios ministerios para tener en cuenta los retos que se plantea la propia Unión Europea cuando se plantea que en el 2030 el 50% de los vehículos contaminantes deben ya de desaparecer de las ciudades y que en el 2050 tenemos que ir a coches eléctricos, coches híbridos que desde luego preserven la calidad del aire y contaminen menos, menos CO2, lucha contra el cambio climático, desarrollo sostenible para mejor calidad de vida, calidad del aire que en definitiva es salud para la ciudadanía. Ahí estamos en el inicio del trabajo, seguro que un trabajo duradero y fructífero para todos. Vamos a ver, desde luego queda absolutamente claro que la Federación Española de Municipios y Provincias no aprueba y por lo tanto no va a poner en práctica, no va a recomendar, no va a decir a los municipios españoles nada sobre la fiscalidad. Entendemos que no es la prioridad. Hay seis o siete medidas que nos va a llevar a eso y que desde luego en el proceso de colaboración y concertación con el Ministerio tendremos que las vamos a llevar. Por ejemplo, mejorando día a día el transporte público. Son medidas concretas que vamos a poner en marcha. La apuesta clara por el transporte público, concertar el transporte público con los transportes de cercanías. Y peatonalización de nuestras calles en las grandes ciudades, es decir, poner restricciones al uso del coche privado a favor del transporte público, del transporte colectivo. Implantar planes de movilidad sostenible, optimizar la gestión del tráfico, desarrollar planes de peatonalización en nuestras calles, ampliar carriles, bici y zonas verdes. Y sobre todo, vuelvo a decir, el objetivo es crear ciudades más saludables, más participativas y con mayor calidad de vida. Por lo tanto, hay seis medidas concretas, todas ellas tendentes a reducir el tráfico en las grandes ciudades, a potenciar el transporte público y desde luego también, no solamente es el transporte público, también vamos a cuidar nuestras industrias, los sistemas de calefacción, el uso de nuestras cocinas, pero desde luego la apuesta más clara es el transporte público porque el 80% de la contaminación de nuestra ciudad la produce el coche.